la delegación de uruguay en san sebastián fue grande en el festival se presentaron muchos proyectos películas y hasta tuvimos participación como jurado en una sección del festival esto le correspondió al cantautor jorge dressler que integró la sección horizontes latinos y nos confirmó que volverá a su nuevo rol de actor yo decía en broma que ya me puedo retirar pero pero sabes que hace un mes lo llamo el burman y le digo hace menos estaba de gira en santiago de chile hace dos semanas le digo daniel sabes que lo llamo le mando un mensaje me acabo de dar cuenta que estoy extrañando filmar estoy extrañando rodar me me gustó me trató muy bien la crítica para mi sorpresa y me quedé muy muy contento y después que pasó pasó un tiempo y te quitas el personaje de arriba y volvés a incorporarte en tu mundo y lo estaba sentado en un boliche de santiago de chile comiendo al mediodía y de golpe dije qué lindo es un plano aquí viste las luces la esquina viste el traveling que pasa la esquina dije tengo ganas de volver a a rodar vamos a estar hablando con con jackie aquí en subrayado así que nos vemos ahí amigos chau